Hola chiquillos, los queremos invitar este 26 de julio a acompañarnos a juntar fuerzas, energías y dinero para la gente que fue afectada en el incendio de Rodelillo. Vamos a estar muchas bandas participando con toda la energía, así que los esperamos en el Teatro Trajón. Vamos, unamos fuerzas para poder ayudar a todas las personas que sufrieron en este incendio. Los dejo muy invitados. ¡Vamos! Una vida se apaga porque le estorba.